Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta, hoy continuamos viendo los conversores o adaptadores de interfaces de discos y recordéis en el vídeo pasado empezamos a verlos y básicamente era poder colocar un tipo de disco con un tipo de conexión o de interfaz como lo queramos decir en otro tipo de conexión, poder por decirlo de alguna manera intercambiarlos y luego también para poder utilizar dos unidades de disco, poder utilizar dos discos en un slot, en una bahía o donde sólo cabe un disco, de esta manera donde habitualmente tenemos falta de capacidad de almacenamiento o donde no tenemos la posibilidad de hacer un RAID con este sistema así que vamos a poder hacer un RAID porque podemos colocar dos discos en un única bahía o en un único slot por decirlo de alguna manera de tal manera que con esos dos discos podemos hacer un RAID0, un RAID1, un JBOD o si queremos configurarlos como discos individuales como discos simples si recordáis os comenté que había tres tipos de conexiones para hacer esto que eran la SATA, las UDOS y luego las SAS en el vídeo pasado vimos estos dos adaptadores este de aquí que sería un SAS para colocarle dos unidades SSD después este también que sería lo mismo pero con un disco o una unidad de dos y medio dentro le podíamos colocar dos unidades M2 de ahí la conversión de interfaz y que es lo que nos quedaba los UDOS y los SAS que es lo que vamos a ver hoy mirad las conexiones UDOS o las interfaces de conexión UDOS ya las expliqué en un vídeo os la dejo aquí que por cierto es un vídeo que lleva muchísimas muchísimas reproducciones y básicamente sería esto son como ya explica en el vídeo el que no sepa lo que es que vaya al vídeo y lo vea sería este tipo de disco este es uno de Kingston lo voy a sacar y explicado de una manera muy rápida sería un NVMe pero que podemos pinchar y despinchar en caliente y luego aparte tiene otro tipo de ventajas está explicado todo en el vídeo qué es lo que os propongo hoy o qué es lo que os traigo sería esta interfaz de conexión una interfaz de conexión que sería UDOS aquí está está todo explicado en el vídeo y vamos a utilizar este conversor o este adaptador como lo queréis decir también es de QNAP y el procedimiento sería el mismo tenemos como vemos aquí el mismo tipo de conector que es un UDOS y dentro le quito la tapa evidentemente lleva unos tornillos ya se los he quitado y dentro qué es lo que hacemos dentro tenemos para colocarle una o para pincharle una M2 pero tenemos dos tipos como ya sabéis cuando hablamos de PCI tenemos dos generaciones o las dos últimas generaciones que son la 3.0 y la 4.0 la 4.0 es muchísimo más rápido que la 3.0 por lo cual tenemos tres tipos de QNAP de este tipo de conversores o de adaptadores que sería este en concreto que aquí tengo la caja que es el UMP aquí está bueno se llaman QDA se llama QDA y este en concreto es el UMP4 porque es UMP4 porque este en concreto admite aquí una M2 que sea de cuarta generación una gen 4x0 la generación 44 aquí luego lo vamos a ver con esta M2 de cuarta generación con una PCI 4.0 esta en concreto alcanza velocidades de 7000 megabytes por segundo megabytes con B aquí está de 7000 megabytes por segundo por lo cual vamos a tener una velocidad de conexión muy rápida cómo funcionaría esto muy sencillo yo tendría aquí mi carcasa por decirlo de alguna manera le pincharía aquí así a ver que lo estoy viendo al revés aquí así vale le pincharía la M2 evidentemente ya le pondría la tapa y el tornillo de aquí y aquí así y ya tendría un disco que sería un U2 no en este caso ya no tendría un M2 ahora ya tendría un U2 de tal manera que tendría una velocidad muy alta de en este caso de 7000 megabytes por segundo y en este caso de una capacidad de de 2 teras ya en función de la capacidad que lo coloquemos podremos colocar uno u otro y también podríamos en este caso quitarlo y sustituirlo por otro y por decirlo de alguna manera si se nos estropeara lo que fuera el almacenamiento la M2 pues bueno tendríamos una mayor probabilidad de no perder todo y bueno siempre lo podríamos sustituir y tenemos como os he comentado de este modelo tres modelos que sería este que sería el UMP4 que es para PCI gen 4.0 después estaría el UMP a secas que este sería para sería esto mismo pero para tarjetas que sean de tercera generación para las PCI gen 3.0 aquí podemos ver la estructura del UMP vemos que es una PCI gen 3x4 que va a parar a una U2 luego tendríamos el UMP4 que sería lo mismo pero ahora ya tenemos una gen 4x4 hay bastante diferencia de una gen 4x4 una 3x4 en cuanto a velocidad pero vemos que el funcionamiento sería el mismo y en el caso de que queramos colocar dos M2 tendríamos este modelo es el U2 MP sería una gen 3x4 colocaríamos dos M2 y este modelo no tiene interruptores para hacer un RAID 0 un RAID 1 o un JBOD como sí que vimos en los modelos SATA directamente es colocarle dos M2 aquí lo podemos ver aquí vemos como tiene las ranuras que son iguales le voy a dar la vuelta y lo vais a ver mucho mejor aquí están este sería el de Kingston y este sería el de QNAP vemos que el tamaño es exactamente lo mismo tienen el mismo tamaño y vamos a abrir el de QNAP por supuesto aquí yo ya le he quitado los tornillos abrimos la tapa le doy la vuelta y aquí tengo para colocarle ya la M2 se la colocaría en este caso una M2 PCI gen 4x0 aquí le pondría el tornillo y luego finalmente qué es lo que haría le pondría los pads le pondría el protector térmico que ya vienen también incluidos en la caja de tal manera que pondría aquí el protector térmico pondría la tapa así ahora le pondría los tornillos y ya está terminado aquí lo tenemos y finalmente llegamos a los adaptadores o conversores SAS os haré un vídeo específico para discos SAS o para la conexión SAS os traeré discos os lo explicaré pero ahora explicado de una manera muy rápida la conexión SAS es una conexión que tiene ventaja sobre SATA es un tipo de conexión que se utiliza mucho en grandes centros de datos en servidores es un tipo de conexión que es el doble de rápida que la SATA porque la SATA ya sabéis que llega hasta los 6 Gbps y la SAS la dobla llega a los a los 12 Gbps pero sobre todo lo más importante que tiene es que toda la cadena cuando transferimos los datos por decirlo de alguna manera es más segura tiene un mayor control sobre sobre los datos sobre la paridad y bueno hace que sea una conexión mucho más robusta y por eso se utiliza mucho en el centro de datos y bueno vamos a ver ahora ya los tipos de adaptadores SAS tenemos varios y venga vamos a verlos como no tengo estos adaptadores para mostraros los vamos directamente a la página web de QNAP y vemos que tenemos tres modelos que sería el QDASA el SA2 y finalmente el SA3 vamos a verlos en primer lugar el QDASA vemos que es un adaptador de SAS a SATA como os comentaba antes aquí lo podemos ver nos dice que el pedido mínimo es de 4 es decir van en paquetes de 4 este es el diagrama de la estructura vemos que va de SAS a SATA mantiene la velocidad de 6 Gbps por segundo y como os comentaba antes tenemos la ventaja de que una conexión SAS bueno es más robusta y vamos a dejarlo ahí con que es más robusta y es más fiable después tendríamos esto mismo que sería este adaptador que sería en formato de carcasa exactamente igual que el que teníamos con la conexión SATA nos dice que es de SAS a SATA exactamente igual eso sí este ya con un formato de caja de tres y medio al igual que antes nos dice que el pedido mínimo es de 4 o que va en paquete de 4 esta sería la estructura y al final lo mismo nos dice que es más robusto y luego finalmente estaría el SA3 que es para SATA de dos y medio y bueno sería exactamente igual aquí tenemos la misma estructura y nos vuelve a enfatizar en la idea de que las unidades esas tienen un doble puerto y da una mayor redundancia de cara a tolerancia de fallos como hemos visto a lo largo de los dos vídeos tenemos un gran número de adaptadores o de conversores de interfaces de disco vuelvo a dar las gracias a curaudea porque han sido los que me han enviado estos adaptadores para mostraros lo evidentemente ellos tienen todos estos adaptadores es podéis llamar os pueden asesorar ya sabéis que en tema de almacenamiento y en tema de nas son los número uno en españa y que yo siempre lo recomiendo porque dan un servicio muy bueno y bueno lo más importante de todo vosotros ahora ya sabéis que existen este tipo de adaptadores ya bien porque los vais a utilizar sobre todo los SATA más para uso profesional o para uso doméstico vamos a llamarlo así y los u2 y los SATA serían ya para un uso más enterprise más para centros de datos y para grandes empresas y bueno está bien que sepáis que existen y quién sabe el día de mañana os pueden valer o conocer a alguien que le podéis decir que a lo mejor la solución a su problema es con uno de estos adaptadores y bueno yo ya me despido aquí como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye